La danza de los boliches La danza de los boliches La danza de los boliches Y esa va para toda la gente Goza la tía que seguía Baila que baila los guachos no paraban Goza que goza la tía se te oía La danza de los boliches El baile aquí seguía Sonidiendo en Nueva York El boliche se perdía Y la noche que seguía Baila que baila la tía que sonaba Goza que goza la tía que seguía Baila que bailan los guachos no paraban Goza que goza la tía se te oía Para el famoso chino Vamos a baila venga Goza que goza la tía que seguía Baila que bailan los guachos no paraban Goza que goza la tía se te oía Paulito Calino Se llama la danza de los boliches La bailas conmigo esta noche La gente no pasaba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche se perdía Las borras y gozaban, la cumbia rojosa Y los guachos, que ya nació Felicidades La danza de los boliches El de famoso Rojas Se va Tambores Desde Santa Inés a Guatempa, el famoso Gino Alex Yeah, yeah, yeah Tenemos que cortarle, carayito, mil disculpas, gracias Al tiempo exacto, ya que a mí no me gusta que se pasen la danza con mi tiempo Por el cual tengo que respetar el tiempo Abrimos paso a la gran presencia de mis compaditos A de cumbia mujer Con ustedes, regresamos, gracias 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 Gracias